Música Buenos días ¿Quiénes son? Los compañeros son trabajadores, cooperativistas No solo las mujeres también van en labores de casa También los varones aquí hacen labores de casa Apoyan a las amas de casa, a las señoras, a sus esposas Traiendo agua, trasteando la ropa Porque la verdad que es lejos Y es cansador traer una ropa húmeda con agua Entonces estos compañeros son gentiles, ayudan a sus esposas Digamos que habría ya un inicio de equidad de género Más o menos decía Nos estamos apuntando a que con el tiempo haya igualdad Ya no somos más la masa votante Ya no somos más las usuarias, las beneficiarias Somos ciudadanas activas con capacidad de propuesta Antes no sabíamos ni leer, escribir Por ejemplo, yo no he entrado a la escuela Pero haciendo este sindicalismo he aprendido a leer, a escribir Si querían firmar La incidencia debe partir más que de la protesta hacia la propuesta Y eso es lo que estamos haciendo Bolivia está viviendo en este periodo un proceso interesante de cambio Donde las mujeres hemos encontrado una gran oportunidad Junto a sectores tradicionalmente excluidos como son los indígenas No hay que tener vergüenza, por ejemplo, yo soy de pollera y entonces no tengo vergüenza Yo no tengo, donde sea entro, estoy comiendo con los gringos también No tengo vergüenza, me miran, me mirarán, pero sé hablar Y entonces tengo que desvenderme también yo, ¿no? Entonces yo seré negrita un poquito, pero tendré mi pollera Pero ahora si yo me cambio de vestida, me cambio, me pinto, sería igual que ellos En estas propuestas, por ejemplo, en términos de las normas, leyes que queremos sacar en favor de las mujeres Tenemos que tomar en cuenta la diversidad y necesidades que tienen las mujeres Y sobre todo aquellas que nunca tuvieron la centralidad que hoy la tienen Como son las mujeres campesinas e indígenas Las mujeres no asistíamos ni a las reuniones Teníamos vergüenza, por ejemplo, una mujer quería hablar o decir la palabra No teníamos ni voz ni voto porque nos decía Ah, mujer nomás es ella, ¿qué tiene que saber así, no? Ahora un poquito ya está Porque antes, hasta en la casa, en un hogar, el hombre nos matoneaba No teníamos ni voz ni voto porque ahora ya tenemos ley siquiera, ¿no? Ya sabemos defendernos, ¿no? El año 2004 estamos con 710 casos, el año 2005 con 724 casos y el año 2006 971 casos ¿Qué quiere decir esto? Se ve que tenemos varios invitados y quiero dar la bienvenida aquí a la doctora Magalí Chávez Doctorita, ver a una abogada así joven como usted y tan linda, doctorita Si usted es la bien, y bienvenida, doctora, nuevamente ¿Qué hace el Estado? ¿Hay leyes que me protegen a mí como mujer? ¿Protegen a mi familia para que ya no nos golpeen más? El Estado, Gregoria, tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos a todas las personas Pero también una mujer puede denunciar a la Fiscalía de Familia, puede denunciar a la Brigada de Protección de la Familia o a cualquier funcionario policial Veo un solo varón que es el asesor legal y también he visto que solamente es el chofer dentro del género masculino que trabajan dentro de las brigadas de protección de la familia ¿Por qué esto? ¿Alguien me puede responder? Laura, tal vez Personalmente pienso que la Brigada de Protección de la Familia debería estar conformada de hombres y mujeres Ya que nosotros somos, debajo de ese uniforme, somos también papás, somos mamás, somos hijos Entonces todos tenemos que tener conocimiento de qué es lo que pasa dentro de un hogar Qué problemas familiares uno puede tener La Brigada, entre una de sus atribuciones, tiene el rescate de una persona que está viviendo violencia La ley le faculta poder ingresar inclusive a un domicilio sin autorización cuando está o percibe que una mujer está siendo objeto de violencia Proceda Somos de auxilio inmediato en cada caso de violencia intrafamiliar ¿Quién pagará las consecuencias? ¿Quién pagará esta violencia? ¿Quién frenará esta imponencia? Su procedencia es herencia de su impotencia ¿Quién pagará las consecuencias? ¿Quién pagará esta violencia? ¿Quién frenará esta imponencia? Su procedencia es herencia de su impotencia Sigan adelante, no se queden atrás Nada nos falta, podemos todo, pero si no nos queremos y pensamos que somos una macana, igual la gente nos ve Eso es lo más importante compañeras Me he sentido de alguna forma identificada, puesto que he sufrido también violencia de parte de mi esposo Y yo pienso que en adelante debería salir de esa violencia la mujer, ya no dejarse agredir por el hombre o dominar Nacemos desde niñas, ya somos adiestradas por nuestras mamás mismas antiguas al sometimiento Ellos nos dicen que nos debemos al marido, que debemos hacer esto, siempre estar sometidos Al menos yo he crecido así, me he casado y he sido sometida 20 años Al par que la mujer, la madre, sufre, sufren también los hijos Pero yo creo que con mucho amor de madre, más que todo, tenemos que hacer entender al hijo Y sobre todo educarlo para que no repita la misma acción del papá Para que sea después un hombre cabal Que les vaya bien y espero verlas pues a ustedes dando talleres, compañeras Carminia, tú estás aquí conmigo, quisiera preguntarte a ti ¿Cuál es la historia de violencia? ¿Cómo tú has enfrentado? ¿Cómo has superado esta situación? ¿Qué tipo de violencia has sufrido, Carminia? Sufría pues violencia física de la más terrible Por decirte que yo estaba embarazada de 7 meses y casi me mata Allá está la movilidad, a mi casa directamente Llegó a golpearme de tal forma de que todo el cuarto era lleno de sangre Y los vecinos gritaban, ¿no? Por eso yo siempre cuando doy talleres digo que inmiscuyan, que vayan, que se preocupen Porque hubo una persona que tocó la puerta y le dijo, ¿no? ¿Qué está pasando? La va a matar Y ahí fue donde dejó ya de golpearme Y yo no me acuerdo más porque me había desmayado Desperté y él estaba agarrado de mi vientre Porque dice que mi vientre era duro Y sollozando pensando que me había matado ¿Ahora sí? Hola